voy a enseñar el pouch o la bolsa para poner los cargadores de surefire de 60 tiros y el de 100 tiros entonces estos vienen en este, se ven a ver el modelo? este es el modelo el de 100 tiros 100 tiros toda la descripción que está aquí y el de 60 que viene siendo este es esta descripción verdad? ok, vamos a hacer el de 60, el de 60 lo abres y viene así, tenlo para acá para que no vean cerca viene haciendo así el pouch, se abre así, verdad? para que lo pongas ahí y si lo volteas te va a decir esto y tiene los botones verdad? montos Rambo ok, ahora para poner el de 60 pues tu mano lo abres, correcto? y lo pones adentro así va a quedar ves? está adentro así queda ok? entonces ya nomás lo bajas para cerrarlo y listo aquí tienes tus 60 tiros en tu pouch se mira muy bien no le pasa nada, si se cae un poco yo creo el respe este es uno y este es lo mismo, yo lo agarre del mismo color, se me hace que ahí también hay otros colores no sé si negro otros colores, pues yo lo agarre del mismo color entonces viene siendo, traigo por acá es lo mismo es de la misma marca Surefire, de la misma marca del cargador lo mismo entonces y también trae sus botones abajo los botones verdad? y así es lo abres esto agarras tu cargador lo cargas y lo pongas así y lo tapas entonces aquí ya tienes tus tienes aquí ya tus 100 tiros en este y tus 60 en este así queda muy bien ahora en este lado en estos a mi no me gusta esto porque siento como que se meten en el camino te estorba creo yo cuando lo traes puesto al tiempo de querer jalarlo así mira si traes la arma aquí y tienes el este aquí puedes detenerlo con la mano para jalarlo y luego lo acomodas así lo sacas yo creería que este mejor o se lo cortas si puedes venir a ver aquí es nomás un poquito de extra material puedes decir como lo ves si se ve verdad? aquí viene bien se ya viene cocido entonces yo creo que puedes cortarle así con una navaja o o algo si no lo quieres cortar lo puedes meter para adentro doblar para adentro así entonces cuando tu lo doblas el cargador igualmente se va a seguir entrando pero como ves en este como ves en este así es la diferencia para cuando lo traigas cuando lo traigas puesto en tu pecho o donde te queda esto te basta tener extra material y este no yo se lo voy a quitar no se lo voy a doblar así yo se lo voy a quitar lo voy a cortar para dejarlo así los dos y no le va si te fijas aquí no importa si le cortas el material porque cuando cierra cierra casi como un dedo nomás un cuarto como un dedo yo creo que va a estar tapado y lo demás se va a agarrar si alcanzas a ver aquí abajo es nomás como un dedo que no se va a agarrar no va a estar apretado pero después de ahí van a ser como tres dedos que va a estar bien pegado entonces eso en verdad no importa entonces tú decides si lo quieres con el extra material o no igual a este se lo quitas o no vas para adentro y lo traes y ya te lo pones ok entonces nos queda bien apretado igualmente traes tu arma estás disparando puesto así lo traes puesto lo jalas de tu bolsa y lo pones correcto entonces eso fue en estos dos bolsas o pouches marca surefire para tus magesins tus cargadores el de 60 rounds y el de 100 rounds este es el mag 560 este es mag 5100 100 ok 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 ok